Estamos en el antiguo banco de cantera de San Miguel Alto, de donde se sustrajo la mayoría de piedra para construir la población. La mayoría de fincas tienen desde sus cimientos hasta sus fachadas, pero yo creo que de las que no se escapan son sus cimientos, todas tienen algo de cantera. El proceso de extracción de cantera aquí es todavía rudimentario, se trabaja a mano desde limpiar la parte que tiene tierra en la parte más alta de los bancos y después a pico pala. Una vez que descubren los bancos o las minas de cantera, con cuñas, marro, van cortando los bloques, tumban los bloques grandes, incluso empujón de barro. No pueden utilizar barreno porque si utilizarían barreno no pudieran sacar nada de piedra buena, sería pura basura o para cimientos de las casas. Estos son los pedazos de bloques que de alguna manera sacan del banco para empezar a darles forma. Ya de aquí pueden sacar hasta pilas o cornizas o hasta mesa. Esta se presta bien para una mesa de centro, de cantera. Hay unos canteros muy curiosos que las adornan muy bonitos. De habilitar este parque, de habilitarlo desde un particular, él trae la intención de hacer esto y la idea es nomás limpiar y hacer unos asadores de acuerdo a la arquitectura, al lugar. Mantener los árboles, todo lo mismo y dejar a las mismas personas que están trabajando para que la gente llegue y les pregunte qué hacen y cómo lo hacen. Sí, es como para desbastar o cómo desbastarse. Estas son piedras de aquí del banco, Panqui. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí trabajando en este banco? En este tengo como 40 años. ¿Como 40 años? Son los que aparentan, nada más. Trabajando tengo 48. Empecé en el 72. Sin parar, sin parar, o sea. Sin parar, no. Es bueno, así he hecho otros trabajitos, pero... Sí, sí, no, pero eso es lo principal que has hecho. Es lo principal que has hecho. De cuando empezaste tú en este banco, ¿cuánto, cuánta cantera que se haya sacado ya? Cuando yo empecé, iba más o menos aquí derecho. Aquí, aquí iba el corte. Aquí iba el corte. Por aquí hacía Don Wicho y Suspilas. Y aquí estaba el release. Hoy de los cantereros, de los canteros viejos, ¿quiénes quedan? Ya quedan pocos. Queda Marqués. Ah, eso es. Ginio y Ginio Velázquez. Está la Virgen de San Juan. Mira, en parejo una piedra y le tomas a la... Ya la rayo. Tengo de la Virgen de Guadalupe muchos, pero aquí están en la coche. Tengo una Virgen de Guadalupe que aquí está, aquí luego le doy en esa coche. Ahora si quieren ir a ver, la hacen, no van a cambiar mucho. La dibujo con esos agujeritos de rayo, le marco. Y yo ya la voy haciendo, la Virgencita. Su luna, sus angelitos, su corona, su base. Toda una artista. No, no, pero ahí lo que cuenta es toda la experiencia. Y ya la voy sacando y va... Yo la voy recortando y va figurando. Aquí, ¿qué nos puedes enseñar? ¿Qué estás haciendo en estos momentos? ¿Qué tienes ya hecho aquí en tu taller? Y de aquí están hechas esas cabezas de caballo. Que se las llevan para la entrada de los ranchos, de las portadas ahí. Y la Virgen esa también puede ser para un jardín. ¿Esa está grande? ¿De cuánto mide esa? Mide 1.15 con todo el cuadrito. ¿Sí es pesada? 1.15, sí está pesadita. 1.15. ¿Cuánto duraste en nacer la Virgen? Yo creo que duró casi un mes. ¿Casi un mes? Es un mes de trabajo. Es un mes de trabajo. ¿Pesa tu Pancho esa Virgen? Siempre está pesadita. Sí, sí, es piedra sólida y está dura. Es sólida, sí. ¿Y está disponible de venta? El cuadrito está aparte. El cuadrito, pero ya se puede pegar ya cuando ya esté. ¿Ese ya es encargo? No, no, ese nomás. Está disponible para alguien que lo va a ver en el Internet y van a decir, yo la quiero. Muy bien. Muy bonita la... Este es de un San Martín Caballero. Este... Saca la espada para regalársela... ¿Para cortarle a la capa un pedazo? Sí, para cortarle a la capa y dársela al mendigo. Cuando estaba haciendo, ni se parecen ni nada, ¿verdad? ¿O sí, no? No se parecen, no se parecen. No hay nada. ¿Y esto era... ¿Y esto iba a ser para una venta para alguien o tú lo haces para vender? No, no más, no más. ¿Más para hacer algo? No más, sí. Luego, a veces, cuando no tengo nada que hacer, me pongo a hacer... A diseñar algo. A hacer inventos, sí. Para una tumba, tengo... Le digo la edad que tengo. Tengo 48 años trabajando en la cantera. Eso. Toda una vida. Toda una vida. Y gracias a Dios, de aquí... De aquí ha salido todo. Tengo salido para comerte. Qué bueno. Sí. No, pues gracias por recibirnos, Pancho, y demostrarnos lo que es este arte que ha sido toda tu vida. Toda mi vida. Pues Nacho, Chuy, muchas gracias por invitarnos a conocer este lugar tan impresionante y, sobre todo, impresionante la historia que tiene de tanta gente que se ha dedicado a embellecer a San Miguel del Alto y a muchos otros lugares. Muchas gracias. Pues, gracias por venir a visitarnos, sin duda alguna. También los invitamos a que conozcan la joya arquitectónica de Los Altos. Pues, gracias. Gracias, Santitavo. Muchas gracias. Pepe, aquí tienes tu casa. Gracias. Y gracias por compartir pequeñas cápsulas de cada municipio. San Miguel, esta es una de ellas. Te agradecemos mucho. Vamos a contarle. Gracias a ustedes y felicidades. Gracias.